La subida salarial se establece en el convenio colectivo. En unos casos viene referenciada al IPC y en otros casos no. Por tanto, si el convenio colectivo no refleja que hay de aplicarse el IPC, no hay obligación de hacerlo. Es verdad que algunas empresas hacen unos pagos a cuenta de lo que puede subir el convenio o lo que se prevé que vaya a subir, pero no es obligatorio y, por supuesto, si no se referencia al IPC no hay ningún incumplimiento empresarial si no se abona.